Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, Ross MK de Infantería en Suez Y nos lo están liando bien con los gases Pues nada, pues nada que me voy a subir un tejado Van y me lo joden Joder, ahí estaba el tío majete Puta casa, macho LOL Se ha suicidado el cabrón, tío Encima va el tío y me quema, tío Están haciéndote hading con las MGs ¡ Oh! mira que algunos son pesaditos joder que pesado soy un tío que pesado es el tío del tejado de verdad al final me quito el sniper porque me están dando pa'l pelo porque no puedo hacer nada que mira al hijo de puta puta suerte tiene la peña tío a mierda bueno me gusta mi suerte tío a mierda a mierda a mierda es que nos vuelan la puta casa tío nos están bombardeando tío la mierda mira la mierda del francotirador ya me dejo de gilipollezas ya me han cabreado tío me habían dado que un nuevo camuflaje creo que era para la mg15 además o sea en vez de la mg08 me va a coger la 15 no? de ataque que tenía por ahí un camo nuevo este toma por culo ya que me estoy cansando ya de recibir hostias pero madre mía que acabo de reaparecer es que me tiran en la puta casa tío a 5 de vida bien que maravilla que maravilla y el pájaro que nos lo meten tío a mi equipo le está cayendo la del pulpo vaya madre de dios tío madre de dios que reaparezco en respawn aleatorio y me caen todas las bombas tío lo que no let me lo que me voy a por aquí yo ll Mira que él iba buscando Vamos a ir a la mierda Vamos a ir a la mierda Muchísima gente Esto va a costar remontarlo Con una MG08 Les mato mucho antes Pero bueno A ver No quiero abusar ¿Sabes? Pero si se sigue poniendo una cosa así fea Me cojo la 08 y me pongo a repartir Ah toma por culo ¿Qué coño? ¿Por qué me voy a andar con tontería? Mi equipo va perdiendo Vamos a repartir Sí, me habrás matado Chabelote Todo el rato campeando Pero el pájaro no entra Ya sabéis hinchar demasiado ¿Qué os gusta ahora? ¿Os gusta ahora, eh? Fíjate la diferencia, eh De coger un arma buena o una mala Ahora ya esto se remonta Y me quema a través de la puta paleta Vale Ya ¡Ah! ¿Dónde coño está ese tío? Vamos a recargar Vamos a recargar Y no le mata Y no le mata Me cago en la puta He tirado la puta a la pa y no le mata Vamos a recargar Por detrás me estaban dando también, Coder Mierda Se me sobrecalienta Tarde, tarde Joder, macho Qué pesado, me tiene que dar otro de otro lado Que no la metan Dispararle al pájaro, por Dios No me la puedo creer, tío ¿Cómo pueden ser tan inútiles, tío? ¿Cómo pueden ser tan inútiles, tío? Podría haber empezado antes con la mensaje de 08 y reventarles, tío Ay, Dios mío No me la puede dejar de me dar un vistazo, tío? No me la voy a hacer después de hacer con la mensaje de yo